Compártenos Adri, ¿cuál fue tu experiencia de cuando empiezas a trabajar como terapeuta? ¿Con tu paciente o con tu consultor? Sí, pues con una persona que viene a verte al consultor y te viene por alguna razón. Primero dinos cuál fue el motivo por qué vino a buscarte. El motivo que ella vino a buscarme para la consulta fue el que ella mencionaba esa sensación de soledad, de abandono y me mencionó a sus papás que ahora que fallecieron, ella sentía ese abandono más grande, así se lo interpreté como más grande, que no se lo podía explicar. También la separación que tuvo con su pareja, con su esposo, también sentía esa sensación de abandono, de decir, me están como quitando algo de mí, o sea, está un vacío muy grande. Y la otra era eso de decir, ¿por qué no? Como no tengo esa oportunidad de pareja, el poder me abrir, yo así lo entendí con ella, entonces yo le puse como desbloqueo hacia el amor. Se llevó en lo que era la relajación, se la llevé a un lugar tranquilo donde ella pudiera relajarse más, un paisaje que ella escogiera, yo lo manejo siempre descalzos para que ellas puedan sentir como un anclaje a la tierra, a la arena donde están ellos pisando y poder así llevarlos a la hipnosis. Sí se le pidió que buscara el origen de la raíz de esa situación y mencionó precisamente al francés, pero él ya decía que era hombre, pero se sentía como, tenía una familia padre y todo, pero no se sentía que podía dar más. De hecho le mencioné que buscara si había otra relación por ahí, como un engaño, ¿no? Como un amante. Como un amante. Me mencioné una mujer, pero no se le presentaba en esa vida, o sea, sí hubiera visto a alguien ahí, pero no era esa persona la que le pudiera llenar todo ese vacío. Entonces le pedí que fuera en busca de ese origen. Cuando ella empieza a mencionar al niño que crece y ve, sigue sintiendo ese vacío, también se le pedí como ella sabe manejar todas sus energías, que se dirigiera también con Jesús para que, o con Jesús o con el yo superior, algo así, para que le indicara. Y pues en sí, ¿qué más puedo decir si el trabajo lo hizo ella sola? Yo me siento muy contenta porque le veía su rostro de repente muy sonriente, lleno de luz, o sea, cambió, le cambió su rostro totalmente y eso es lo que a mí me hace sentir contenta, ¿no? Pero en sí, el trabajo, digo, pues lo hizo ella sola. Claro, sí, por supuesto, pero bueno.